Guau, que lindo porta, vegano. Jaime Vergada. Esa es esa, sí, toca a Barunet, que no se es esa puede ser, pero algo no era acá. Sus espetadas y de perro, ¿qué casas? Pero ¿cómo? ¿Tú vas a ser comportaste? Ah, sí. Hola, ¿para qué? Oh, no, ¿para qué? Sí, 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 sí. En internet, tú, ¿haz qué para volver a intentarlo? Eso es de, uke, uke. Vamos, 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 vamos. Creo que ese ni bien no es un objeto. Vamos, vamos, vamos. Adiós. Adiós.